Por la temporada de frentes fríos y las bajas temperaturas que se han presentado en las últimas semanas, se ha permitido el acceso de chamarras y cobertores al interior del Cerezo de Izúcar de Matamoros. El director del penal indicó que como una medida de prevención, se aplicó la vacuna de la influenza a los más de 170 internos. Hemos recibido apoyo por parte de la dirección de Cerezo, donde nos han donado sábanas y cobijas. Además, nosotros hemos proporcionado apoyo a los familiares para que los que quieran meter suéteres o chamarras lo puedan hacer. Mitiguen el frío, además de que ha habido vacunaciones contra la influenza para todos los internos por parte del sector salud. Ahorita no tenemos ningún brote, además que en este mes nos ha proporcionado el ayuntamiento medicamento preventivo para todo ese tipo de enfermedades. Ahorita no tenemos ningún padecimiento de gripe.